Buenas noches, acá con los protagonistas de una magnífica desolación con Patricio Paz y Alfredo Castellanes. Bueno, espectacular, felicitaciones. ¿Cómo fue componer esta obra de Sopilanti que atraviesa toda la historia argentina? Por ejemplo, desde el 60 hasta, podemos decir, la actualidad y que nos siga impactando los argentinos. Sí, porque esta obra instala el mito de la llegada del hombre a la luna, solo que la pluma inteligente de Dalmaroni, reconozcámoslo, pone ese mito en debate dentro de una familia de clase media en el barrio de Barracas. Con la llegada del hijo, que es Patricio Paz, que lo hace muy bien, por supuesto, entonces todo eso se vio favorecido, porque vos viste el eco de tres y una comedia que una vez que la pones va a subir los riesgos, ¿verdad? Yo no quiero adelantar más del argumento porque está llena de sorpresas. Tiene muchas sorpresas, pero bueno, vamos a decir, ¿cómo es este personaje que tenés que cambiarte la cara debido a una cosa que pasó en ese alunizaje que no fue tal como fue? ¿Cómo fue componerlo? Claro, bueno, el personaje mío tiene la particularidad que es un astronauta que estuvo en el proyecto Apolo 11 y que lo devuelven de la NASA por X motivo, y entonces para devolverlo le operan la cara. Entonces desde el momento uno la obra abre con esa situación de, digamos, que no me reconoce mi madre, no me reconoce mi padre porque está toda mi cara cambiada, pero hay algo adentro mío que les resuena, digamos. Es muy rica la situación como actor para jugarla. ¿Se animan a jugar conmigo? ¿Se animan a decirle a los actores como el personaje por qué no se pueden perder una magnífica desolación? Porque es una comedia de mucha dinámica, de mucho misterio, donde se muestra a una familia de tres con sus complicidades, sus alianzas y sus disparatadas interpretaciones. Es imperdible. Es imperdible. Acá como el personaje también vamos adelante. Bueno, yo diría que lo que más me gusta de la obra es que habla de los vínculos. Básicamente es eso, es las relaciones entre un padre, una madre y un hijo y cómo cada uno ve lo que quiere ver. Digamos, eso es creo que la clave. Cada uno ve lo que quiere ver y bueno, hasta ahí decimos, porque si no lo vamos a enjobilar. Exacto, en el entero espobilar. ¿Dónde se puede ver? En el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948, todos los lunes a las 20 horas. Digamos que la dirección es de Santiago Doria y que tenemos un equipo técnico que nos respalda. Impresionante, Feijó en la escenografía de iluminación, Traferri en el armado de los tachos de iluminación. Santiago Rosa en la música también, la música es propia de la obra y me parece que ambienta perfectamente. Y Santiago lo que quería desde el comienzo es que sea con un estilo cómic, digamos, de la obra. Entonces creo que está logrado también desde la música eso, porque hay muchos gags que se refuerzan con la música. También tienen todo un equipo de jugadores primerales. La producción de Rosalía Celentano, que en este momento nos tenemos en España, a Santiago Doria y a ella, representándonos. Excelente, la verdad, estamos muy contentos. Nos dejamos aquí a descansar y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.